Esta semana en Milente vamos a explorar la generación milenio de los millelians, donde los jóvenes de entre 18 y 34 años están teniendo mucho éxito, son los que actualmente componen un tercio de la población de Estados Unidos, cada vez, como les decía, se destacan más. Vanessa Oque está aquí en vivo con un vivo ejemplo de cómo se están superando, Vane. Bueno, así es, Mari, es la generación más grande y diversa del país, muchos de ellos son hijos de padres inmigrantes y este es el caso de Luis Ortiz, un puertorriqueño que llegó a Nueva York sin un dólar y hoy es uno de los profesionales más reconocidos en su industria. Son las 9 de la mañana en Nueva York. Vamos a ver uno de mis apartamentos en el Metropolitán Tower. Y Luis Ortiz ya va de camino. ¿Qué está pasando? Cuéntame. Viene a ver un apartamento en el corazón de Manhattan. Este es el Puerto Master. Es el Duples y estamos en el piso 77. El piso entero está siendo remodelado y pronto saldrá a la venta. Este apartamento va a costar 16 millones. ¿Cuánto tiempo te demoras en vender un apartamento así? Bueno, cualquier otro broker se tardaría un año y medio. Luis Ortiz, dos meses. A sus 28 años de edad, es uno de los agentes de bienes raíces más exitosos de la Gran Manzana. Vamos a mi oficina. Rumbo a su oficina, mira sus e-mails, contesta llamadas y habla con clientes. Para vender casas, dice, hay que ser psicólogo. Y las cuatro ofertas se han caído. Pero ahora me quiere despedir porque estaba molesto. Trabaja en una de las agencias más importantes del país. Aquí tenemos 250 gente. Tengo la vista de Madison Avenue. Tengo el Empire State Building arriba. Este es el premio del año pasado. Se lo dan a todos los brokers que hacen más de un millón de dólares. Pero tal vez su mejor trofeo son los apartamentos que ha vendido. Este vendió por 6.9, este vendió por 10 millones. Ya son las 12 y Luis va a almorzar. Yo creo que mejor caminamos. De camino me cuenta que desde muy joven se fue de casa. Me fui de Puerto Rico a los 16 años. Con la ilusión de ser director de cine, llegó a los Estados Unidos. Para lograrlo, hizo de todo. Y trabajé de conserje en una escuela. Sin éxito en el cine, un amigo le ofreció entrar al mundo de los bienes raíces. Él me llevó a su oficina en Wall Street y Broadway. De inmediato se enamoró del negocio. Lo hice por la adrenalina de poder cerrar deals que nadie podía cerrar. Hoy además es el protagonista del reality show Million Dollar Listing. Su aparición en el show cuatriplicó sus ventas. Sí, porque ahora soy reconocido en todo el mundo. Mientras almuerza, me cuenta que está soltero por elección, ya que sabe bien lo que busca en una mujer. Necesito una mujer humilde, necesito una mujer honesta, necesito una mujer bella, necesito una mujer que quiera tener por lo menos cinco hijos. Ahora, a su siguiente cita. Vamos, bro. Son las dos y él se reúne con su diseñadora. El apartamento se ve vacío, no tiene vida. Necesita moblarlo para luego venderlo. Vamos a hacer un trabajo espectacular. Luego, a mostrar un apartamento en construcción. This is going to be a spectacular. Cinco mil pies cuadrados, un piso entero totalmente remodelado. Veinticinco millones de dólares es el precio y ella es la cliente. Ahora, a una sesión fotográfica. Sixteen millones. Mientras espera, enseña el apartamento a través de Periscope. Este es el futuro. Como buen millenium, las redes sociales son su herramienta de trabajo. El año pasado yo vendí siete propiedades por Instagram. No puede ser. El mundo está cambiando. Cala tarde en Nueva York. Y antes de seguir. Me gusta venir a Central Park y caminar un rato. Yo siempre pensaba que yo era indestructible y que todo era a tres mil millas por hora. Hace unos meses, la vida le enseñó a bajar la velocidad. Estaba con unos clientes y en el postre, en personal, como un cantazo en el corazón. Momentos de angustia que quedaron documentados en su reality show. Un día yo me levanto y la doctora me dice, tú no tuviste un ataque al corazón, tuviste un ataque de pánico. Este incidente cambió su vida para siempre. Estaba triunfando, pero no estaba dedicándole tiempo a las cosas que son realmente importantes. ¿Cambiaste después de eso? Ah, sí. Ahora estoy caminando en el parque. Bueno, su show de Bravo está nominado a un Emmy como mejor reality show este año. Esta semana comenzó a escribir su libro sobre cómo él, conociéndose a sí mismo, ha alcanzado el éxito. Y aunque no lo vieron en el video, lo quieren muchísimo en Nueva York. Cada cuadra lo paraban sus fans para tomarse fotos por él, para pedirle autógrafos. Y sobre todo para decirles que estaban inspirados por todo lo que él había logrado. Y sobre todo lo que él había logrado.